La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Por eso Merlo desde que llegó a Gustavo tenemos todos los arreglos de casi todas las escuelas Y vamos a tener una universidad para 36.000 alumnos Cosa que los chicos de Merlo sientan que el gobierno se ocupa y se preocupa de todo lo que ellos necesitan Es una escuela que se levanta, es un símbolo de educación Una escuela que está pintada, con aire acondicionado, con patios, con techos, con losa Bueno, esto es el derecho de los niños y las niñas Hoy lo podemos lograr con el compromiso de la Municipalidad Es un espacio para la comunidad, la comunidad lo está entendiendo así porque vemos cómo lo cuidan Baños para descapacitados, baños para el personal docente La verdad que es un sueño esto Tenemos ahora una escuela linda como la comunidad se la merece Estoy muy agradecida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!